Obviamente ahorita ya les van a cobrar extra Y el tiempo extra que les están cobrando Fue del tiempo que ellos estuvieron esperando en toda la fila La fila viene desde Waldos Entonces obviamente ya perdieron media hora Y les van a cobrar por esperar Ahora simplemente les van a cobrar por esperar Y entonces este... ¿Qué hacen de fila? Ahorita la respuesta de estas chicas fue esconderse Ya no van a dar la cara Y ni siquiera van a agilizar Y ahora ya frenaron aún más el proceso Oye que onda de la pluma, tenemos horas ahí parados Y lo peor es que te van a cobrar las horas Que llevas ahí parado Exactamente, están tendentes, hay que romper la pluma Mira cuántos somos Y la fila es enorme O sea, mira cuántos somos No puede ser que tengas esta situación así parada Estamos hablando más de lo que entra aquí Si lo supieras, abrirían la pluma Mira cuántos estamos aquí parados Bueno, vas a dar respuesta No mames, güey, cuántos somos No te vas a dar la gasolina de los coches Díganse O sea, de aquí está atrás A la chingada hay que romper la pluma A la chingada A la chingada Abrese, señores Abrese, señores Abrese, señores Abrese, señores Abrese, señores Abrele, a la vez No, a la chingada hay que romper la pluma A la chingada Ya no pueden seguir metiendo carros Cabrón Ven cómo está la puta cola Y ya reventaron a la verga la pluma Y ya reventaron la pluma Y ya reventaron la pluma Así fue como terminó la pluma abierta Eso ya era tarde o temprano Iba a pasar Y realmente es una estupidez ¡Venga, papá! ¡Ya lo rompemos la madre o qué?! ¡Era de pendejo! ¡Esta vacuna está haciendo su chamba, güey! ¡Por eso, compa! ¡Por eso! ¡Ese vato está haciendo su chamba, güey! ¡No seas pendejo! ¡Por eso, güey! ¡Está haciendo su chamba, pendejo! ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? ¡Por eso, güey! ¡Por eso, vente para acá! ¡Por eso, vente para acá! ¡Pues para que se atraviesa también! ¡Pues para que se atraviesa también! ¡Eso va a por el fama! ¡Lleve una hora ya! ¡Chamba, chamba, güey! ¡Chamba, chamba, chamba, güey! ¡Chamba, chamba, chamba! ¡Pues sí, que pasen! ¡Ese es servicio, no! ¡Está mal, está conmigo! Y bueno, pues sí, fue el desmadre Casualmente, me tocó a mí grabarlo Y aquí está todo en video Eso fue lo que pasó Y ahora ya están dando libre acceso a todos Ya están saliendo Pire, brothers, ya vieron que la banda unida Puede hacer mucho Entonces, no dejen nada más para una simple pendejada Como es una pluma nada más Háganlo también para las elecciones Háganlo para... Ya vieron que la gente unida sí puede hacer mucho Entonces, no nada más que sea para una pluma Que sea también para las elecciones Para todo Que sea para... Para exigir al gobierno Como este tipo de pendejadas Que está todo inundado, Cancún Entonces, hay que hacer ese tipo de cosas Hay que unirnos Pero no nada más para simples cosas También para todo Todo Hay que exigir al pueblo Bueno, exigir al gobierno ¡Pero! Discúlpenme Pero, pues bueno Así es este asunto Hoy se libró una batalla Mañana será otro día Fiscal general No es posible Que en nuestro estado Haya secuestros Haya violencia Y que ustedes Tengan los casos impunes No, no me voy a ir Porque yo soy secuestrado Me han secuestrado Y no es posible Que ustedes no hagan justicia ¿Cuál es su nombre, señor? No, no, no me jales ¿Cuál es su nombre, señor? No me jales Soy Gonzalo Vicencio Flores Soy Gonzalo Vicencio Flores Soy Gonzalo Vicencio Flores No me jales Porque yo no soy delincuente Yo no soy delincuente No, no, pero no me jales así Miren nada más Lo que me están haciendo No, me voy a ir Pero no me jales así Suéltame Suéltame No, no, no me jales así Es un ciudadano No, fíjate lo que me estás haciendo Es un ciudadano ¿Eres un ciudadano, joven? No, yo voy a salir No, ¿por qué me jales así? ¿Quién está jalando? ¿Por qué me jales así? No Déjelo ya Déjelo ya No lo saques Hacemos una sesión Nosotros hacemos una sesión Cuando termine el señor Sí, pero que me haga justicia No es posible Bueno, cuando termine el señor En Chicontepeca ha habido varios desaparecidos Yo fui levantado Fui golpeado Me fracturaron las costillas Y el delincuente aquí está Es Manuel Francisco Martínez A ver, quiero que me escuche una cosa En el formato de comparecencia tenemos que... Lo entiendo Pero no nos hacen justicia Le pedimos una cita Yo entiendo Le pedimos una cita al fiscal Pero ya la población y nosotros Los agraviados Deja de gritarnos que no le estamos dando respeto No No estoy gritando Calme, calme, calme Simplemente tengo miedo Que me mate Manuel Francisco A ver, a ver Bueno, le vamos a pedir Al fiscal Y ahí se está viendo Así se burla Señor presidente de la cámara Señor Jorge Winkler Fiscal general No es posible Que en nuestro estado Haya secuestros Haya violencia Y que ustedes Tengan los casos impunes No, no me voy a ir Porque yo soy secuestrado Me han secuestrado Y no es posible Que ustedes no hagan justicia Miren No me cales Yo no soy delincuente Yo no soy delincuente No, no, pero no me cales así Miren nada más lo que me están haciendo No, me voy a ir Pero no me cales así Cuántame Eh, eh, eh ¿Qué pasó? No, no, no No me cales así Eh, es un ciudadano No, fíjate lo que estás haciendo Eh, es un ciudadano No, a ver, a ver Es un ciudadano Bueno, pues ahí está Usted sigue viendo en el recuadro Esto que sucedió en Cancún En donde Los del estacionamiento Pues quieren hacer lo que Se les da la gana A ver cuando suceden cosas así En Jalapa En Poza Rica Que también hay en Gran Patio De veras Se la gastan solos Y por otra parte En el Congreso del Estado Hoy compareció El fiscal general del Estado Jorge Winkler Y bueno, pues este Político De Acá del norte de Veracruz De Contepec Veracruz Pues se queja Porque resulta que A él En tiempos de campaña Y precisamente El día de las votaciones Lo levantaron Lo golpearon Le fracturaron Las costillas Y bueno, pues Responsabiliza A un diputado De allá El que estaba ahí En frente de él Estaba escandidito Así es Manuel Francisco Y bueno, pues este Por todos lados Hace rato Tuve la oportunidad De ver El noticiero En ADN 40 En Foro TV En Milenio Y en Este Radio Fórmula Estaban sobre el tema Así es ¿Por qué? Pues bueno, porque El fiscal general No investiga Y no resuelve Casos como este Nada más Abre sus carpetas De investigación Nada más Y se queda Para cumplir con su trabajo Se abre la carpeta Y ahí se guarda Y se archiva Y ya Y no puede dar información Porque son Confidencial Confidencial Exactamente Pero bueno Ahorita nos llegó Este Que limpió Loren de Mola Esto que pasó Un pánico Hablando de esto De lo que está pasando Un levantón Dice Bueno, aquí las chicas Ya están molestas Porque perdieron Su tiempo De Lo que es el tiempo Que ellos les dan De fracción Obviamente Obviamente ya les van A cobrar Extra Y el tiempo Lo importante Que son las cámaras De seguridad Y ni a una Así Eso fue en la mañana Hoy en la mañana Este fue un levantón Por las 7.28 de la mañana Y está registrado En el En el monitor Llegan dos Vehículos Ahí está la mujer Ahí la agarra Se iba a subir Apenas a su vehículo La señora Esta Y bueno Pues ahí va Para arriba Y se va Desapancionando La llevan Y así son los levantones De todos los días En el estado de Veracruz No, su bolsa Agarraron la bolsa Pero eso El gobernador No lo sabe No, es que no debe De ser gente de bien Esa señora Porque ya ves que Ese niño también Como no tenía casa bonita Tampún puede De ser gente de bien Mira, ahí estaba Cerrando apenas Su negocio Su garaje Y bueno Pues ahí venga Por ella Y se la llevan En medio de Dos minutos Y hasta el momento Pues no ha querido Dar ninguna información En el fiscal Para Se metieron En otros temas Más importantes Yo creo que él se entera Por medio de los medios Así es Por lo menos Para que se entere Sí Pues ojalá se enterara Porque la verdad Varios En el bar La Bartola En Jalapa Veracruz A las dos y media De la mañana ¿Qué pasó? Pues llegaron unos sujetos A balear Supuestamente Iban contra el cadenero Pero también había Otro cliente ahí Que era un estudiante Maestro De la Universidad Veracruzana Que también fue Ejecutado Y bueno Están investigando El gobernador Ya salió a ofrecer Un millón De pesos Ya le echaron La culpa Al gobierno Municipal De Al gobierno Municipal De Jalapa Que es de Morena Que es de Morena Por abrir Antros Hasta las dos De la mañana Entonces dice Que por abrir Antros Hasta las dos De la mañana Es culpable Y bueno El gobernador Está perdonado Que tenga un año Acabamos de ver Un video De antes De las siete y media De la mañana Así es La hora que sea En el estado De Veracruz Se da esto Pero el secretario De seguridad pública Dice que es por el horario Que no ha controlado Morena Que tiene tres semanas Que entró En el horario No sabe Si hay un pago Anticipado De la pasada administración Hay que checar Así es Así es Pero bueno Este Ya el Secretario De seguridad pública Del estado Dice que El gobierno Municipal De Jalapa Pues no pone orden En la venta El consumo De drogas En los antros Y de alcohol Así que bueno Supuestamente Para el secretario De seguridad pública Los culpables Son los del Ayuntamiento Le echa la bolita Exacto Que bueno pues Y ofrecieron Un millón De pesos Por estos Dos sujetos Que son Precisamente Los que Ejecutaron A estas dos Personas Y que valieron A otros dos Y quedaron Heridos En el bar Esta es Una de las manos Y ahí está El otro Que llegó También A unirse Para hacer Un trabajo De dar A estas Dos personas La partola Incluso Se cruzan De una Unión Por lado Izquierdo Se cruza Al derecho Y del derecho Se cruza Al izquierdo Y te van a disparar A la gente Que estaba En la parte De afuera El bar Por eso Tanto ser Y los Jesús Armando Méndez García Pero ahí Están Las huellas De la persona Que sacó La bolsa De la camioneta En la puerta Sí Pero No funciona Así Quisiéramos Que fuera Como se ven Las películas De Estados Unidos ¿Verdad? Que llega El perito Y aplica Este El polvo Así es Y una Una luz Una luz En negra Claro Para Las huellas Las huellas No, no funciona así Aquí en México No funciona así En México Solo que lo corroboran En la base de datos De Estados Unidos Hay base de datos En México Pero está desperdiciada Sí, claro Todos tenemos Por lo menos Una huella En el Instituto Nacional Electoral Así es Que debiera De ser Aprovechada Tantos Desaparecidos Tantos cuerpos Encontrados Las huellas Si fueran También contrastadas Contra esa base De datos Pues habría Muchas personas Que se sabría Cuál es su identidad Otra cosa Antes Antes se acuerdan Que era De datos Hablado Ahora Con las Computadoras Nos hacen Si llegan Si llegan Si llegan a tener Algún problema Con la transmisión Díganos Díganos por favor Ramos También nos También nos está Gracias a ustedes Por seguir esa transmisión A través de Notimex PR Solo noticias Y es noticia viral Perdón Tienen también aquí El número telefónico 782 117 0082 Para recibir Sus quejas Comentarios Y denuncias Y también Pueden unirse Al grupo De Whatsapp De La mesa No Es de que De Notimex PR Si Exacto Ahí pueden entrar Al Whatsapp Y les vamos Si tenemos Algunos problemas Ahí con la Con la transmisión Con la transmisión Pero bueno Pues es que Las condiciones Climatológicas Y todo eso Nos lleva A tener Alguna Situación Que bueno pues De la que No se escapa Nadie ¿Verdad? No se escapan Y las Grandes Empresas De telecomunicaciones Que tienen Muchas posibilidades Nosotros Que somos Muy humildes Pero que Con su preferencia Nos hacen Los más Ricos Del mundo Bueno pues Este Tratamos de solventar Esta situación A ver si allá El ingeniero A ver el chamaco Si te mueves Porque El de chambé Si Está leyendo Está jugando Y vamos con más Aquí en la mesa roja ¿Qué le pasó A Marco Antonio Sánchez Flores? Tiene 17 años Estudia la preparatoria 8 en la UNAM Cinta negra De taekwondo Le gusta Le gusta el arte Pues Decidió tomar Fotografías El pasado 23 de enero De un mural En la colonia El Rosario Norte De la Ciudad de México Por lo menos Tres policías Lo detuvieron Lo golpearon Lo esforzaron Y lo subieron A una patrulla Nunca fue presentado Ante las autoridades Y estuvo desaparecido Los policías Ya comparecieron Y El día de ayer Precisamente Apareció En el Estado de México Así es En el Estado de México Y bueno Pues este Presenta golpe En el fórumlo derecho Y desorientado Hasta el momento No ha podido declarar Es menor de edad Tiene 17 años Y vamos a escuchar Algo de lo que dijeron Los policías Primero Mancera Buenas noches Los convocamos De nueva cuenta Les agradezco Su comprensión Porque Derivada de la presentación Que Se hizo hace unos minutos A los medios De comunicación Nos reportan Una llamada De alguien De la ciudadanía Que Que a su vez Comunicó Que En las inmediaciones Del fraccionamiento Álamos En el municipio De Melchoro Campo Estado de México Observaron Deambulando A un joven Con las características Que se dieron a conocer Quiero decirles Que ha sido Enviada Una fotografía A los padres A los padres De Marco Antonio Sánchez Tuve oportunidad De hablar Con su mamá Y me dice Que si es su hijo Eso es lo que Ella refiere Sin embargo Va camino A encontrarse Con él A fin de tener El 100% Pero ella ha visto La fotografía Dice que es él Y en este momento Lo tienen ya Las autoridades Del Estado de México La Policía Municipal Las diligencias Posteriores Serán Llevadas a cabo Por la Fiscalía General Del Estado de México En el municipio De Tlanepantla Pero la información Que tenemos Es que fue ubicado Ya En el Estado de México Derivado de Esta presentación Que hicimos Con las características Que fueron difundidas Una llamada Por supuesto Nuestro agradecimiento A la ciudadanía Que participó En esta localización Y les reitero Tuve comunicación Telefónica Insistí Hasta por dos ocasiones Con la madre Del menor Si ella Reconocía La fotografía A la persona De su hijo Y me dijo Que sí Que era él Eso es lo que Queríamos compartirles Muchas gracias Yo soy Mal policía Yo tengo 20 años En la institución Y me han reconocido Por medio de premios Por mérito policial Yo he tenido Una carrera Muy bien Tengo que Pierda mi trabajo Yo también Tengo joven Y también Yo me pongo La postura De esta De su mamá De su papá Y también Temo Por la seguridad De mi familia Yo sé Que todo Es Transparente Otra cosa Y por eso Estamos aquí Colaborando Con todas las autoridades Y decir La verdad Que esa es la verdad Que no hicimos nada Nos preocupa Que encuentran Este joven Porque Pues También Me pongo En los zapatos De su familia Y Esperemos en Dios Que todo Se aclare Conforme lo que Hemos declarado Bueno pues Apareció Finalmente Marco Antonio Y ya se sabrá Su versión Porque los policías Dicen Lo que ellos Tienen derecho A decir Claro Estaban espantados Estaban espantados Pero que les puede Suceder por los hechos Se ve la cara De malandos Que tiene Donde quiera Hay estos Y fíjate que Hace rato Vimos Un video De una Señorita Que está golpeando A una compañera Que le está haciendo Bullying Y resulta Que un niño Por comportarse mal Allá en Estados Unidos La policía Fue por él Hasta la escuela Tiró a la maestra Tiró a la maestra Tengo que llamar A la policía ¡Ae papi! ¡Ae papi! No pasa nada Mi amor ¿Saben? Sí A la policía Por un millón En los cuerpos De los policías Por él Se lo vio A él le dice Si sigue Pero esas esposas Le están apretando Demasiado al niño Ni le hablen Tranquila Que el abogado Se encargará de todo Además ya no tiene español Mejor Que tenga la marca De las esposas Mejor El maestro también Debe de tener La capacidad En cualquier situación Con los alumnos Vamos a ver Que ríe de último Ríe mejor Claro que sí Ojalá Ojalá Se pudiera ver Una grabación A través de lo que hizo El niño Sí Que no creo Que se apalancara tanto Si estuviéramos en México Diríamos lo de siempre O sea Detienen La Para la ciencia Es que ya sabes Que sí Cualquier No, no Para que sí No se falta El abogado Se encargará De todas las cosas De todas maneras Esto ya va Para los canales De televisión Para que sean bien famosos Con los abusos que hacen Si han matado a gente Sin hacer nada Pero ese niño No provocó a la policía Para que No Por lo menos Traumado Para toda su vida Va a ser A esa edad Enfrentamiento entre policías Y asaltadrenes Dejan un Muerto Sucedió En Acultingo Veracruz Así que Sigue preocupando Este problema Cada día más Se dan los asaltos En trenes Y nuevamente Quisieron detener Un tren Para robar La carga Y bueno Hubo nuevamente Un enfrentamiento Y un enfrentamiento Donde pudieron Abatir De los asaltantes Y tan bonito Que es el clima En Acultingo Hayan dos ejecutados Camino a Cazones Ahí localizaron A dos personas Ya Ya los identificaron Uno En Capantla El otro Trabajaba para él Era empleado De este muchacho Y bueno Ambos Fueron ejecutados Así es Con el tiro De gracia A los dos ¿Son jóvenes? Si 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 Valean a dos hombres En tortillería De Jaltipan De Morelos Al parecer Únicamente Se querían llevar A uno de ellos Iban a levantar A uno de ellos Que estaba esperando En la fila De la tortillería Se opuso Empezaron a disparar Y le pegaron a él Está grave Está muy grave Y a otra persona Que estaba ahí Todavía no se sabe Si también iban por él O no Pero bueno Fueron dos procedidos Llevarla En esta tortillería En la próxima Ahora vamos Hasta Jalapa En casa abandonada De Jalapa Encuentran Un ejecutado Hoy en la mañana Hoy en la mañana Recordaron que había Una persona sin vida Con un tiro de gracia Con un embarazo En la cabeza En la ciudad de Jalapa Investigan Presunto asesinato En casas De la Comisión Federal De Electricidad En Medellín De Bravo Si en la noche También Identificaron A una persona Que estaba sin vida Dentro de una de estas Casas Y bueno Pues están investigando Que por lo que pasó Cerca de una de las plazas Comerciales De aquella zona Y la siguiente gráfica Encuentran a un recindir En las escolleras De Coatzacoalcos Veracruz Lo buscaba Su familia Desde el sábado Varios reportes Por Facebook En donde ponían La fotografía De esta persona Y pedían el apoyo De la sociedad Para localizarlo Y bueno Pues ya Ya fue encontrado Todavía no saben Por qué estaba Ahogado Como ven Está vestido De ropa de trabajo Trabajo Así que a nadie Les causa Sospecha Corpeta de investigación Que va Una carpeta Localizan Sin vida A una mujer En su domicilio En Papantla Veracruz Una mujer De 40 años Que encontrada Sin vida Dentro de su Cuarto Donde vivía Este Esa una mujer Conocida De ya 45 años Y bueno Están identificándose Se trató también De un Feminicidio Esto Porque Este Bueno No han dado Las causas De De la hermana Así es Así es Mari Carmen Nos dice Hola Está también Viendo Este Programa Liz Moyar Liz Moyar Quedó de venir Yo pensé Que Le espantaba Todo lo que Le dicen En internet Eso Si Le debía Espantar No 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 sale No sale Ni en rica ¿Qué más Tenemos Primos